Otra word equivocada en un evento internacional de Cali, llegó el momento del top secret, la vida secreta de los famosos. En máximo 48 horas se conocerán las listas uribistas con los nombres de los aspirantes al Senado y a la Cámara para las elecciones de 2014 por el movimiento Centro Democrático, cuyo líder es el expresidente. Precisamente hoy, Álvaro Uribe dejó entrever que sí estaría encabezando su grupo del Senado para atraer a mayor cantidad de electores. En una patria que ha sido tan generosa conmigo, me siento en la obligación de hacer política mientras tenga energía por el calendario electoral. Tengo que concluir esta discusión que he tenido con mis compañeros para definir si mi nombre se presenta o no se presenta como candidato al Senado. Aunque la conformación final de esas listas no se ha filtrado del todo, se conoció la identidad de quienes estarán ocupando los primeros lugares. Ellos son exministra María del Rosario Guerra, ex senadora Nancy Patricia Gutiérrez, ex asesor José Obdulio Gaviria, analista Alfredo Rangel, político Jaime Amín, de quien hubo objeciones por haber sido financiado, según la Fundación Arcoiris, por una empresa de la gata. Y el también político Óscar Darío Pérez, conservador, cercano al detenido excongresista Luis Alfredo Ramos. Muy curiosa resultó la declaración que dio a los periodistas uno de los dos apoderados del expresidente Uribe. Los penalistas Jaime Granados y Jaime Lombana citaron a rueda de prensa después de que desde el círculo cercano al exmandatario, se había hecho saber que Álvaro Uribe denunciaría al magistrado Rubén Darío Pinilla del Tribunal Superior de Medellín porque éste decidió enviarle copias de una investigación por paramilitarismo a la comisión de acusación para que examine si inicia proceso contra el exjefe de Estado. Jaime Lombana echó lo que en lenguaje coloquial se llama un indirectazo. La providencia de ese tribunal de justicia y paz parece un editorial de un medio de comunicación de oposición antiuribista, pero no parece una providencia de rigor procesal y probatorio. Pero después de descalificar al magistrado Pinilla, los dos abogados afirmaron que no lo denunciarán y no explicaron por qué cambiaron de posición. En una entrevista que la revista Semana le hizo a Popeye, el sicario de Pablo Escobar, que está a punto de salir de la cárcel después de 23 años de reclusión, se refirió a los homicidios del cartel de Medellín con tanta naturalidad que sus declaraciones dan escalofrío. Por ejemplo, aseguró que Escobar no era un asesino y a continuación añadió que el capo no mató a más de 20 personas. De él mismo, Popeye dijo, casi orgulloso, que él directamente había asesinado a 300 personas, pero que había participado y coordinado la de otras 3.000. Pronto veremos a Popeye por las calles de cualquier ciudad. La mala redacción y ortografía de la administración local de Cali continúa haciendo historia. Al archiconocido error de los juegos de palabras que quedaron escritos en inglés en las medallas de los deportistas, en vez de la inscripción de juegos mundiales, ahora se le añade el que quedó plasmado en un busto que mandó a construir la Secretaría de Cultura de la capital vallecaucana. Se intentaba rendirle homenaje al líder patriota de raza negra, el haitiano Alexander Petión, que luchó al lado de Simón Bolívar. Pero en la inscripción del busto quedó también para la historia la frase Amigo de Simón Bolívar, alcandía de Santiago de Cali, Secretaría de Cultura y Turismo. Al alcande de la ciudad, Rodrigo Guerrero, le va a tocar contratar correctores de estilo antes de que ocurra otra equivocación. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret.